Reorientar Europa es uno de los objetivos del presidente francés François Hollande o así lo ha anunciado en una conferencia de prensa multitudinaria convocada este martes en el Palacio del Elysio. El jefe del Estado francés aseguró además en la esperada comparecencia, la primera en sus seis meses en el cargo, que no se trata de una crisis, que estamos en el cambio de una época. El presidente abrió su comparecencia ante la prensa con una declaración en la que decía que su misión es recuperar el crecimiento y reducir el paro, y pidió a los franceses que se le juzgue por los resultados que obtenga al final de su mandato en esos dos ámbitos. En relación con la situación en la Unión Europea, Hollande estima necesaria una reorientación de Europa para salir de la crisis. François Hollande añadía además que pretende reducir la deuda de su país y hacer que éste recupere su competitividad. Tras la declaración, el jefe de Estado galo se sometió a las preguntas de casi 400 periodistas, ante los que hizo balance de lo prometido durante la campaña electoral y del camino recorrido como presidente en este semestre.